Me has ordenado cumplir tus mandamientos y hoy te imploro que mis acciones sean un reflejo de ellos. No permitas que me aleje de tus mandamientos, pues los has atesorado en mi corazón. Permite que mis ojos sean abiertos a tu verdad. Revíveme con tu palabra. Ayúdame a entender tus palabras en mí para recibir aliento de ellas porque he decidido vivir conforme a ellas. Renueva mi vida en tu verdad. Tu palabra es mi única esperanza. Tus promesas renuevan mis fuerzas. Ten misericordia como lo prometiste. Permíteme permanecer en tus enseñanzas. Solo tú eres bueno. Enséñame tus decretos. Tú me hiciste, me creaste, me disciplinaste porque lo necesitaba. Deja que tu amor inagotable me consuele. No me dejes ser avergonzada. Protégeme de aquellos que me persiguen sin causa. Tus palabras están firmes en el cielo. Desde tu trono por eso extiendes tu fidelidad sobre las generaciones. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hoy. Tus enseñanzas me sustentan aún en mi sufrimiento. Me negué a andar por cualquier camino a fin de permanecer obediente a tu palabra y tus mandamientos han sido dulce como la miel en mi paladar. Tus palabras son lámparas a mis pies y luz en mi camino. Mi vida depende de un hilo, pero dejaré todo para obedecer tus enseñanzas. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Soy tu sierva. Trátame con tu amor inagotable. Dame discernimiento para comprender tus leyes. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Muestra tu misericordia con todos los que aman tu nombre. En mis ojos hay lágrimas al mirar como desobedecen tus enseñanzas. Me oprime el pecho, el ver, el desprecio a tus palabras. Aunque sea insignificante y despreciada, no olvido tus mandamientos. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Me levanto temprano antes de que salga el sol. Clamo en busca de tu ayuda porque tus palabras son mi esperanza. La esencia misma de tus palabras es verdad y tu justicia es orden que permanece para siempre. Me alegra en tu palabra. Me puedo alegrar como gente que descubre un gran tesoro. Mi Elohim, escucha mi oración. Que la alabanza fluya de mis labios. Mi lengua cante de tu palabra. Tus enseñanzas son mi deleite. Reflexión tomada del Salmo 119. Shalom.